Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hace ya tiempo que no hacía videos, no tenía mucho tiempo últimamente, pero bueno, el día de hoy voy a hacer un video sobre este asunto que me preguntan mucho, mucho, mucho últimamente y que creo que sí es pertinente aclararlo. El asunto es, ¿cuánta agua hay que echarle a la goma de encuadernar para que ya nos permita encuadernar con ella? Y pues la respuesta es sencilla. No hay una respuesta exacta. Puede variar dependiendo del calor, del clima, de la estación del año, de la marca, de la cola que vayan a utilizar, incluso del mismo lote, porque aunque siempre compres de la misma marca, a veces sale más espesa que otras. Entonces, bueno, en este video lo que quiero hacer es mostrarles cómo la preparo yo. Sin embargo, esto es una cosa que ustedes tienen que ir sintiendo y es una cosa de pura práctica. Prueba y error, prueba y error. Entonces, miren, esta que tengo acá está recién salida del bote. No le he puesto nada de agua y a la hora de que meto la cuchara tiene mucha resistencia, ¿no? Como que tardo en meter la cuchara. Está muy, muy espesa y pues probablemente a esta le tenga que poner más agua. Entonces, miren, poco a poco voy a ir agregando, así, de a chorritos, ¿no? Y voy incorporando. Incluso ya cuando sientas que ya la tienes lista, a veces al final se vuelve a espesar y hay que volverle a poner agua, ¿no? Entonces, incorporo. Muy bien. Lo mejor que pueda. Ok, yo todavía la sigo sintiendo espesa porque a la hora de darle la vuelta así me cuesta mucho trabajo, ¿no? Ok. Ok, si se fijan, todavía se tarda mucho en caer. Ok. Entonces voy a ponerle todavía más cola. Perdón, más agua. Y vuelvo a integrar. Me gusta hacerlo con cuchara últimamente porque siento como que se integra mejor. Como que le puedes dar vuelta. Es mejor que con el pincel, te tardas menos. Ok. Ya está muchísimo mejor. Ok. Ya la integré. Ahora fíjense cómo va a caer. Mucho más rápido. Si se fijan cómo el hilito queda más delgado, ¿no? Se adelgaza. Está súper bien ahora. Todavía podría aceptar un poco más de agua, pero yo creo que la voy a dejar así. Está perfecta. Ahora, si ustedes quisieran empapelar una tela, esta no sería la consistencia ideal. Tendrían que aguadarla un poco más, ponerle un poco más de agua. Así como está ahora, te va a permitir encuadernar. Todavía puede aceptar un poco más de agua, pero ya muy poquito. Si se fijaron, no le puse demasiada agua. Si ustedes utilizan la goma demasiado aguada, se les va a estar despegando, ¿no? Entonces, esto ya está bien para el cartón. Y, pues, como les decía hace un rato, cuando utilizan la goma, bueno, generalmente, pues, tienen su botecito abierto. Entonces, ya cuando llega hasta por acá, ya se le secó y hay que volverle a echar agua. Entonces, como ven, no hay una proporción exacta, ni única, ni absoluta, ¿no? No es una cosa cerrada. Es ir sintiendo. Ensayo y error. Ahorita ya cuando meto la cuchara, ya no tengo casi resistencia. Y cuando saco la cuchara, cae perfectamente, ¿no? Se hace un hilito delgadito. Ok, pero se tiene que hacer el hilito. Si ustedes sienten que ya no se hace el hilito, sino que se cae toda, este, ya está demasiado aguada, ¿no? Se tiene que hacer el hilito. Si no hay hilito, está muy aguada, ¿vale? Bueno, pues, espero que les haya servido y, pues, nos vemos en los próximos videos que yo espero que sean muy pronto, ¿vale? ¡Gracias!